Como vieron, plomada de 2.11, una plomadita de 2.11 ahí, un Reinaldo Olivier de 40 libras aproximadamente, y un anzolito número 2 es lo que tengo ahí circular, el otro montado. Entonces bueno, vamos a montar ahora, este espacio aquí estamos buscando, como ven muy bajo acá, muy bajo allá, por lo tanto, la zona de donde vamos a estar tirando es en este medio, entre un bajo y el otro, donde un poquito más de agua tenemos. Posibilidades que coger acá, posibilidades de coger Snook Corrovalo, posibilidades de coger Jack Corrovalo, Chihuahua, esas son las posibilidades que tenemos que coger acá. Entonces nada, eso es lo que recomiendo, vamos a lanzar la sardina por el narigón, la estaremos tirando y esperemos a ver que sale. Así que dale, que esto está violento.